1910 Intermedio Aquellos ojos míos de 1910 no vieron enterrar a los muertos ni la feria de ceniza del que llora por la madrugada ni el corazón que tiembla arrinconado como un caballito de mar. Aquellos ojos míos de 1910 vieron la blanca pared donde orinaban las niñas el hocico del toro la seta venenosa y una luna incomprensible que iluminaba por los rincones los pedazos de limón seco bajo el negro duro de las botellas. Aquellos ojos míos en el cuello de la jaca en el seno traspasado de Santa Rosa dormida en los tejados del amor con gemidos y frescas manos en un jardín donde los gatos se comían a las ranas. Desvan donde el polvo viejo congrega estatuas y musgos cajas que guardan silencio de cangrejos devorados en el sitio donde el sueño tropezaba con su realidad. Allí mis pequeños ojos. No preguntarme nada. He visto que las cosas cuando buscan su curso encuentran su vacío. Hay un dolor de huecos por el aire sin gente y en mis ojos criaturas vestidas sin desnudo. New York, agosto 1929. Nuevo Levy. Nuevo Levy. Nuevo Levy. Nuevo Levy.